Un aliado de Putin afirma que la invasión ucraniana de Kursk pone al mundo al borde de una tercera guerra mundial. Mikhail Sheremet, diputado parlamentario y aliado cercano al presidente Vladimir Putin, alertó sobre el peligro global que representa la reciente incursión ucraniana en el territorio ruso. En declaraciones a una agencia de noticias, Sheremet subrayó que esta situación coloca al mundo en una posición extremadamente precaria, ya que, según él, existen pruebas irrefutables de la participación de extranjeros en el ataque a la región fronteriza de Kursk. Sheremet enfatizó que la implicación de las fuerzas extranjeras en el conflicto es un paso peligroso hacia una escalada internacional que podría desencadenar una confrontación global de gran envergadura.